Bienvenidos al podcast de cine premier número 202, me aseguran que es el 202 y me estoy equivocando, pues no va a ser la primera vez que me equivoco. Y yo soy Iván Morales y en algún momento alguien se saludará. Yo. Yo soy Checoche. Salúdate. Hola yo. ¿Y tú quién eres? Yo soy Arturo Bagaña. Hola a todos. ¿Y tú? Perdónenme mis mojones. ¿Tú? Yo soy Penny Oliva. Muy bien. Oye, el otro día vi un tuit que me sacó mucho de onda y son el tipo de preguntas que te tengo que hacer a ti. ¿Cuándo empieza y cuándo acaba la década? Ah, ¿qué no la década empieza en 2010? Tuvimos esta discusión hace un año cuando estábamos planeando durante todo el año hablar de las mejores películas de la década. Yo creo que empieza en 2010, ¿sabes por qué? Porque el milenio empezó en 2000, o sea, en el cero. O sea, y la década también. No, el último año de cada década es el cero. Pero el 2000. No, perdón, el primer año. O sea, 2020 es el primer año de la nueva década. Por eso. El 2010 empieza la década. Porque cuando cambiamos de milenio, el 2000 empezó no solo en la década, sino el siglo y el milenio, ¿no? Sí. El tuit que yo vi, la discusión que vi era que acababa en el 20. Sí, porque no hay año cero. La cosa es que como no hubo año cero, todos los años cero, o sea, 10, 20, 30, se pueden mover para cualquier lado. Pero según yo, la convención es que el 2020 es el... Es la nueva década. Ajá. Porque es que ya estás en la década del 2. Ajá. ¿No? Entonces 2020 empieza una década. Pues esas cosas me rompen la cabeza. Me acuerdo una vez que tú no estabas, no sé dónde estabas, pero Iván y yo estábamos cerrando la revista de algún año de julio y traíamos un artículo de los 20 años del GIF. Ay, me acuerdo, sí. Y entonces Iván le dice, no, pero espérate, ¿cuántos? Y entonces empezamos a contar. Sí me contaron. Porque, o sea, si sí era el 20, no era el 20, pero nos faltaba uno, nos sobraba. Sí que había pasado. Y es que porque no estaban contando el año cero. El año cero. El año cero es muy difícil. Pero la revista ya se estaba yendo, o sea, Zoe ya se estaba yendo con los archivos a la imprenta y nosotros, no, imprenta, nos falta un año. Sí, porque ellos estaban celebrando su 20 aniversario. Lo que hicimos fue ponerle un aniversario, una cosa así. Ajá. Le escribimos hasta Sara Hock así. Es como, pero es que ¿por qué no nos dan los números? No, es que sí, el primero cuenta. El primero, ah, claro, el primero fue el cero. Ajá. Es como nosotros en Cine Premier, tenemos una edición cero que fue de septiembre, pero celebramos en octubre porque en octubre fue el número uno. Claro. Sí. Pero es que todo viene de cuando nace un bebé. Nace un bebé y no tiene edad, tiene meses. Ajá. O sea, está en su año cero. Sí. De camino al uno. Sí. Que ya tendría un año cuando tiene tres meses. Pero eso no quiere decir que no haya empezado a vivir, ya empezó a vivir. Claro. A los tres meses ese bebé ya tiene un año. ¿What? Pues sí, porque... No estás contando los nueve meses. Que se tardó en crecer. De gestación. Oye, pero ahí nos vamos a meter en... No, pero no, ese es otro tema. Ahí nos vamos a meter en debates muy intensos ahorita. Oigan. Pues yo me estoy poniendo mi palacate azul. ¿De probidad? Yo por estar en Morelia me perdí todo este debate de Eduardo Verástegui y esta película que... Inesperado. Yo creo que no quiero hablar nada de eso porque no vale la pena. No vale la pena. Pero... ¿Qué pido? Es Eduardo Verástegui. No quiero hablar de eso, pero hablemos de eso. Pero hablemos de eso. Creyendo que puede hablar de películas antiderechos y... Y él cree que es pro... Ah, no. Él dijo que era pro-mujer. ¿Qué es ser pro-mujer? No estoy muy... O sea, estás... ¿Qué es ser pro-mujer? O sea, yo estoy a favor de que las mujeres existan. Ajá. Entonces tú eres pro-mujer. Claro. O sea, ser pro-mujer es estar a favor de que existamos. Ay, gracias. Es una empresa como Abón. Muchas gracias. Es una postura muy importante. Yo la verdad sí quiero dejar eso bien claro. Estoy a favor de que las mujeres existan. Gracias. Gracias, Iván. Aplausos. Eso te hace pro-mujer. Aplausos grabados. Gracias por ser pro-mujer. Polio. A favor del polio. Sí, pero no... Pero como dice Artur, no merece ni... No merece esa película, bla, bla, bla. No merece ni la mención. ¿Y el de cuando acá viene a hablar de moral y buenas costumbres? ¿Y él es amante de Enrique Peña Nieto? Y Artur, como siempre Artur, tiene como los otros datos, ¿sabes? O sea, llega a la noticia por otros lugares. No, de verdad, de verdad. De verdad. No, de verdad. Lo dicen los periodistas que cubrían la fuente presidencial. Él era amante de Enrique Peña Nieto. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Bueno, esta semana se estrena, fíjense nomás, Reflejos Siniestros. Con Eduardo Verástegui también. El señor Link. Esta sí la quiero ver, es la de Laika, ¿no? Sí. Doblemente Embarazada. Que es la de Maite Perroni. Maite Perroni, Doblemente Embarazada. Yo le quiero decir Perrioni, pero no es Perrioni. No, es Perrioni. Porque Ferrioni es la marca. Sí. Rey de los Ladrones. ¿Qué es eso? Playing with Fire. Ah, la de los bomberos con Keegan-Michael Key. Ah, y John Cena. Y John Cena. Playing with Fire es una canción de Hillary Duff. ¿Cómo se llama? Sin fuego no hay riesgo. ¿En español cómo lo pusieron? Ah, no sé. Bueno, es la de los bomberos. Fuego y pasión. Midway. No, Midway todavía falta. Batalla en el Atlántico. Se estrena el 15. ¿En serio? Sí. Ah, la semana que entré entonces Midway me la cambiaron. Doctor Sueño, esa sí la viste. Esa sí la vi. Y Polvo. Polvo, y ustedes la vieron Polvo, ¿no? Ustedes vieron Polvo. Sí, ¿Polvo no se estrenó el fin pasado? No. No. Ah, ok, yo sí vi Polvo. ¿Estamos seguros? Segurísimos. Sí, yo también. En Cinépolis la tienen para este. Pero yo había visto que era el fin de semana que terminaba Morelia, que ese día la estrenaban. Yo pensé que era el fin pasado. Pues no, no se estrenó. Claro. ¿Qué nos puedes decir de El Doctor del Sueño? Fíjate qué valientes dejarle ese tipo de títulos que te dan para una crítica mala, pero inmediatamente. Qué valientes dejar ese título. Y además qué valientes también, o sea, por parte de Warner, de ponerle Doctor Sueño y no El Resplandor 2. Eso sí. O El Niño Creció, del Resplandor, una cosa así, sino Doctor Sueño que parece que no tiene nada que ver con The Shining, pero sí tiene que ver con The Shining. Fácilmente sí le podrían haber puesto El Resplandor 2. Ajá. O Resplandeciente, o. Resplandeciente. Resplandeciente. Ajá, o algo así, pero no. Bueno, Doctor Sleep, Doctor Sueño es la secuela de The Shining. Que se llama Igual que Libro. Que se llama Igual que Libro, está basado en otro libro de Richard. Stephen King. ¿Qué te pasa? Este, ¿y qué tal está? Es con, Ewan McGregor interpreta a Danny Torrance. Danny Torrance. El hijo de Jack Nicholson. Y es dirigida por este hombre, Mike Flanagan. Mike Flanagan, que es, creo que lentamente, no lentamente, pero sí calladamente, se ha vuelto una, a diferencia de James Wan, a diferencia de otras personas del género, se ha vuelto como más un maestro, por así decirlo, en el cine de género, del cine de terror. Sí. Y lo cierto es que él, tomando las medidas o la distancia necesaria, creo que era lo que te comentaba, Ewan, él hizo lo que hizo Danny Villeneuve cuando fue Blade Runner 2049, que es, pues yo estoy metiéndome con un clásico de culto que es Blade Runner y voy a hacer esta especie de secuela. Y le salió increíble, recaudó lo mismo que la primera película, casi nada. Y aquí, Mike Flanagan hace lo mismo, voy a agarrar, pero una cosa es Ridley Scott Blade Runner y otra cosa es Stanley Kubrick The Shining, ¿no? Pero, pero dijo, va, agarro el toros por los cuernos y adapto este libro de Stephen King y a la vez complazco a los fans de la película de Kubrick que no le gustó a Stephen King. Esa idea a mí me gusta mucho, la de que, que de cierta forma Mike Flanagan lo que quería hacer era reconciliar tanto a Stanley Kubrick, o sea, reconciliar a los dos como fantasmas de la primera película que terminaron, o sea, los que atormentaron la película, la primera película que es Stanley Kubrick, que es un fantasmote, ¿no? Si quieres hacer una película, una secuela, tienes que lidiar con el fantasma de Stanley Kubrick y al mismo tiempo también con el fantasma de Stephen King, porque Stephen King odió la película primera y la odió, bueno, es que Antonio Camarillo habla de eso en su texto que, que viene próximamente en cine, premier, impresa. Me gusta que habla de que, ¿por qué a Stephen King no le gustó la primera película? Y era porque para él, aunque se dio cuenta un poco después, ¿no? Pero, aunque lo hizo consciente un poco después, pero para él la película, el libro se trataba de una adicción, o sea, de la adicción al alcoholismo. Era una metáfora, el arco de, el personaje de... Jack Torrance. Jack Torrance. Era un, el arco de Jack Torrance era, era un símil, ¿no? De un papá con una adicción alcohólica que destruye al final a una familia, o sea, eso era, de eso se trata el libro, y que obviamente eso no está en la película de Stanley Kubrick, o sea, no ves, o sea, sí lo ves enloquecer, pero en ningún momento hay como esta, este vínculo tan cercano entre su locura y su adicción alcohólica. Y, o no ves eso, ¿no? En la película. Pero sí está. O sea, se sigue... Pues no lo ves tanto, o sea, no está novio. Se lo adjudicas a los espectros de la casa. Bueno, pero, por ejemplo, en The Shining, cuando va con el, con el... Cantinero. Con el cantinero, y justamente el primer trago que le da, le dice, ¿sabes cuánto tiempo tengo añorando tomarme un trago otra vez? Y entonces, eso y que siempre, cuando empieza a suceder su locura y aumenta, es con la presencia de este hombre, con el cantinero, que evidentemente, pues, siempre le está dando. Sí, para mí siempre fue muy claro que estaba esa parte. Pero no, pero yo creo que es un paso, es un paso que el espectador tiene que dar, un paso grande, siento. Porque la película está enfocada en otras cosas, ¿no? Sí, en Doctor Sueño. En la forma, en las imágenes, en, no sé, como que sí está, su energía está muy hacia otras cosas, no tanto como en el viaje existencial, ¿no? Y, y justamente Mike Flanagan hablaba de que Doctor Sleep tenía como esta pequeñita ambición, imagínate de reconciliar a ambos, de tener esta parte que a Stephen King le faltó, que es justamente la adicción. Porque Doctor Sleep, Doctor Sleep se trata de la recuperación, ¿no? Después de una adicción, ¿no? Sí. Como de la salida de esa adicción. Y quería, sí quería meter esa parte que a Stephen King le había faltado, un poco como para reconciliarlos a ambos, pero también está insertada en el universo que creó Stanley Kubrick al mismo tiempo. Sí, o sea, es el universo de Stanley Kubrick. No, bueno, ¿tú leíste The Shining? Yo sí leí ambos. Entonces, me imagino, pasan muchas cosas locas como en It, por ejemplo, en el libro de It, que está la tortuga y todo eso, en The Shining, el libro de King, también pasan cosas. Comparado con la película, sí, muchísimo. Entre ellas que las figuras de afuera de Pasto cobran vida, o sea, es un león que es de, un arbolito que es león, cobra vida, es el león y lo empieza a perseguir y cosas así. O sea, sí, sí hay muchas cosas más locochones. Sí, aquí no tanto. Aquí sí es más el universo del Shining de Kubrick, pero sí hay algunos elementos. Este grupo, digamos, los nuevos enemigos en Doctor Sueño es este grupo como de gitanos, encabezado por Rebecca Ferguson, que está increíble. No sé si ella estaba embarazada durante la filmación, porque sí se ven a veces como su pancita. ¿Tampoco? Sí. Y ya, ¿no? Pero sí es esta onda más exótica de los gitanos. Hay algunas tomas donde se ve como vuela, entre comillas, en el plano mental y se ve como vuela en la ciudad y todo. Pero con dos horas y media creo que Mike Flanagan se toma su tiempo y te presenta este universo y tú ya cuando vuela esta Rebecca Ferguson por la ciudad buscando a alguien, ya lo compras. O sea, ya estás inmerso en este universo. Y lo que hace también muy bien Flanagan es que él te presenta estos guiños de The Shining, del Shining de Kubrick, ya hasta el final. O sea, comienza con el tema de The Shining. ¿La música? La música que no sé si la hace Walter Carlos, el compositor original, o la compositora, porque ya es mujer. Y pasa después dos horas de película donde es la película de Flanagan, no es nada de Kubrick, no hay poquitas referencias. Y ya la última media hora es cuando ya echa toda la carne al asador, todo el fanservice. Y que para algunos sí es como too much. Para mí un poquito fue too much, como que siento que si fuera esta analogía es como este jugador de fútbol que se está burlando a todo el equipo y ya casi va a llegar a la portería. Y como que se empieza a caer y dices, no, ya tengo, lo cienaste demasiado. Pero ese es quizás uno de los puntos que está medio ahí en veremos. Este es el inicio de la película. Al inicio de la película empieza en el 80. Por lo tanto, vemos a... ¿Cómo se llama? A.W. McGregor, Danny. Danny. Danny de niño. Ah, ¿pero es otro actor o es el mismo...? Es otro actor. Ah. Es otro actor. Y también está la mamá. Shelley Duvall. Shelley Duvall, que es otra actriz. No hacen aquí el rejuvenecimiento. ¿O el CGI de Ang Lee? ¿O el CGI de Ang Lee? O sea, porque acuérdate que Will Smith no es rejuvenecido, sino lo hicieron. Claro. Pero aquí te presentas con un problema donde ella está viva. Sí. Y ella obviamente odia la película. Bueno, o sea, odia la experiencia que le dejó Kubrick. Quedó traumadísima, sí. Por lo que Mike Flanagan sí tiene los pantalones para decir, voy a hacer The Shining 2, pero no me voy a acercar a Shelley Duvall porque ahí sí... Imagínate, o sea, ¿cómo te vas a acercar con alguien que tuvo otro armado? Oye, ¿y qué? ¿Sabemos qué pensó Stephen King de Doctor Sleep? Sí, de hecho hay en el Twitter de Warner y creo que hay un video también donde King dice la película, justamente eso, la película como que va a complacer a los fans de The Shining, de Doctor Sleep y de la película de Stanley Kubrick. O sea, él como que también hace las paces con la película de Kubrick. Ay, qué bueno. Qué bueno, sí. Ha de ser difícil ver tu creación. Y sobre todo una creación tan personal porque sí se trató sobre su propia adicción. Sí. De King, ¿no? Sí. De Stephen King que se dio cuenta que él era alcohólico. Sale también, bueno, es que no, no es spoiler ni nada, o sea, es como un cameo, pero no, mejor no lo digo, quién sabe. Solamente es un actor pequeño, o sea, es un niño que creo que toda su filmografía, a lo mucho, pobrecito, creo que... Ah, no, ya sé qué quieres decir, ¿no? Dilo, no es... Sí sale, sí, sí se sale. ¿Quién sale? Bueno, sale Jacob Tremblay, pero pues pobre Jacob Tremblay. Sí, creo que de toda su filmografía él solo puede ver una o dos películas. Ah, no lo dejan ver. ¿Cuántos años tiene ya? Pues debe tener como 11, ¿no? Como 11, 12. ¿11? 11, 12, o sea, por ejemplo, la de Buenos Niños o... Sí. O sea, no la pudo ver esa. Esa no la puede ver. Pues no, esta tampoco la va a poder ver. La de The Room tampoco creo que la pueda ver. Sí, no creo. Ni creo que le interese ver Room. Bueno, sí, tampoco. No está para nada para niños. A lo mucho Wonder que le puede interesar. Ah, igual y Wonder sí la puede ver. Ajá. Pero bueno, él sale... Ewan McGregor lo hace bien. ¿No sale suetercito con un Apolo 11? ¿Un suetercito de cohete? ¿De este Jacob Tremblay? No, ¿no te acuerdas que Danny en The Shining, un suetercito clásico que tiene es de un cohete? Ah, ¿no? Que de ahí sacan la teoría de conspiración de que Kubrick fue quien hizo la llegada... Ah, ya, la llegada de la levadona. Oye, cuando ustedes piensan en un personaje adicto, ¿no piensan en Ewan McGregor? ¿Automáticamente? Ah, ¿por Trainspotting? Pues no sé. O sea, quizás sea por Trainspotting que tenga como esa... No, ni siquiera había hecho la conexión con Trainspotting. Con esa cosa, pero él siempre está como intoxicado. O sea, en Moulin Rouge está intoxicado de amor. Ah. O sea, siempre está como borracho. Como borracho. De la fuerza. No, Ewan. Siempre está como borracho. Excepto Obi-Wan, que sí era muy sensato. Pero siempre está como en este estado de borrachera emocional. ¿Sí crees? No. Sí. En Moulin Rouge está borracho. ¿Ya lo oyes hablar? Él tiene la de... Nadie lo hace. La de Fishing in the Yemen, no sé qué. Ajá. Con esta... Está medio loco. Está rozando la locura. No, tiene Asperger. No, tiene Asperger. ¿El papá tiene Asperger? Él. No, no, no. La de Fishing in the Yemen, no sé qué. Ah, Fishing in the Yemen. No, perdón. Pensé que te regresé a Big Fish. Porque ahí también está rozando la intoxicación. Porque es el papá que se imagina cosas y que es muy fantasioso. Sí. Man. ¿Ves? Siempre tiene... Siempre está como en hongos alucinógenos. ¿En hongos? Sí, sí. A mí lo que me pasa con Trainspotting es que se me hace muy raro que sea Ewan McGregor. Como que esa película es como muy específica. Y ver a Ewan McGregor después hacer... ¿En dónde? En Trainspotting. Se me hace... Siento lo mismo con Rosario Dawson. Como que pensar en que ella estuvo en Kids. Como que son películas que esa gente la siento tan reales o no sé tan... No sé qué me pasa con ellas que se me hace difícil creer que esta gente son realmente actores. Y como a ninguno, con la excepción de Richard Carlyle, pero también lo hemos visto bien poquito, salió en nada más. O sea, Ewan McGregor fue el único que salió realmente de... Y la muchacha que sale en... El otro sale en Elementary, que es la versión de Sherlock Holmes con Lucy Liu. Sí. También es el que hace de Sherlock Holmes. Y Robert Carlyle también. Y Robert Carlyle. Y la muchacha también sale en... Pero ninguno se volvió como Ewan McGregor. No, claro. O sea, estabas esperando encontrártelos en una clínica de rehabilitación. Es que está muy real, siento, no sé, me pasa lo mismo con Kids. Te digo, pensar que Chloe Sevigny sale ahí... Sí es Chloe Sevigny, ¿no? Chloe Sevigny, sí. Y Rosario Dawson como que no me hace match. Es Chloe Sevigny, sí es cierto. Sí es cierto. Pero, no, pero en general sí... O sea, sí es adicto en... O sea, Ewan McGregor en Doctor Sueño. Doctor Sueño. Y lo que también había escuchado, y sí es cierto, me recuerda... Y lo dice Kubrick. Kubrick. Lo dice King. Lo dice Stephen King. Les va a gustar a quienes también les gustó The Shush and Redemption. Pero más me recordó a The Green Mile. Más que a Shush and Redemption, me gustó. ¿Pero de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este Ewan McGregor, su personaje, hace algo... No voy a hacer spoiler, no voy a hacer un spoiler. Hace algo, que tú ya sabes, Iván, para controlar... O sea, con su poder, hace algo para... El bien de la humanidad. Ajá, para controlar su poder. Que es en un lugar donde hay un gato. Ok. Ah, ya sé qué quieres decir. Es en un lugar donde hay un gato. Y esa parte... ¿El gato es relevante? Sí. Esa parte me recordó mucho más a Green Mile. ¿El gato es el ratón? No. Shush and Redemption no me acuerdo. De Green Mile, sí. Sí veo la relación. No, lo que está tratando de decir, Sergio, es la... El elemento que no quiere revelar, también te explica por qué la película se llama Doctor Sueño. Pero al parecer es muy importante para la trama. ¿Se mete a tus sueños y arregla tu vida desde tus sueños? No, pero es para que la gente la ve y diga, ah, ok. Y además es una parte que dura media hora en la película, que dura considerable. Y está linda. Esa parte me gustó porque sí está muy humana. Y es este... O sea, a final de cuentas Mike Flanagan sí se ha caracterizado como que darle mucha humanidad a sus personajes. Tiene esta película que a mí me gusta un buen, que es con esta... Carla Gugino, creo que se llama. Que es igual de Stephen King. Ah, Gerald's Game. Gerald's Game. Que tiene un guiño de Gerald's Game en Doctor Sueño. Ah, sí. Si vieron Gerald's Game, la forma en que se zafa Carla Gugino de su trampa, les va a recordar mucho en Doctor Sueño. Oh, y también leí que esta película... Bueno, porque además el... Pues despídete. Ya me voy. Ay, Artur. ¿No dijiste nada? No dije nada. Este es el podcast favorito de todos mis detractores. Dí de polvo. ¿Te gustó polvo o no? No. Ok. No, no está mal. Creo que es una idea muy padre. Pudo haber sido un corto muy bonito, pero como que no me encantó... O sea, tu crítica si era polvo, no. Como... Sí. Sí. Mariana Treviño está muy padre. ¿Tú la viste, no? Yo la vi. No, me la imaginé. O sea, la verdad, sí. También pienso que no está mal. O sea, tiene como algunas cositas. Creo que lo que dices del corto sí tiene mucho sentido, porque justamente lo que me hubiera gustado es que estuviera más condensada. Sí. Sí. Y como que siento que a la hora de extender todo, como que se le fue donde las manos. Está disuelta muchas cosas. Entonces, creo que sí, una historia más corta sí vendría el caso. No, dura como hora y media o menos. No, o sea, tampoco dura tanto, pero creo que justo sí me daban ganas como de que estuviera más densa, porque la siento como cuando rebajas algo con agua. Con polvo. Este, que se disuelven ciertas propiedades, ciertas cosas. Eso siento que le pasa. Como cuando comes el chicle y luego se le va el sabor. Claro. Siento que le pasa un poco a polvo. Sí, porque la premisa es muy interesante. La premisa es, ajá. Es lo que hace, o sea, es un pueblo donde un día un avión se cae. De hecho, es un hecho real. Se cae un avión lleno de cocaína y en el pueblo la gente no sabe qué son esos paquetes y él va justamente porque es el pueblo donde él nació, donde está toda su familia y les dice, no, pues es que este es un polvo para una medicina que van a hacer. Entonces, necesito que me lo regresen y les voy a dar 100 dólares por cada paquete. Entonces, lo que pasa es que la gente de pronto empieza a enloquecer, no por el polvo, sino por el dinero que les está dejando estos paquetes, porque como una especie como de mecánica nacional donde la gente empieza a enloquecer en este microuniverso, donde empieza a haber poder y la gente como que no sabe cómo reaccionar ante eso. A donde se mete el capitalismo así. Ajá, o sea, la gente quiere ser más elegante y lo único que pueden hacer más elegante es tomar la cerveza en una copa, por ejemplo. Sí, porque le quitas la espuma. Sí, o sea, llega uno de los que ha... Sí, esa escena está. Es que tiene muchas cosas que te hacen pensar que podría haber sido una comedia como comprometida, pero también tiene esta parte como existencial del personaje regresando y enfrentándose con el pasado y sus malas decisiones, que tiene una vena muy existencial y también tiene una cosa como de crítica social y siento que no logra comprometerse con ninguna. Sí. Y eso es lo que hace que se disuelva un poco, pero de entrada creo que no está mal. Sí, no, para ser su ópera prima creo que no está mal. O sea, creo que ahí hay algo. Mariana también está muy padre. Ahí hay futuro, creo. Sí, me hubiera gustado más hablar de The Morning Show que de polvo. Pero fíjate que no la hemos visto igual Iván y yo. Vamos a ver. Sí, vamos a hablar de ella. Y si no saben, están los dos primeros episodios gratis en Apple TV. De hecho, todo lo que estrenaron el viernes o el sábado están los dos primeros episodios gratis. De haber sabido, hombre. Está bien padre, a mí me está gustando muchísimo. ¿Y nada más le abro mi iTunes si ahí están? Sí, sí, sí. O sea, si tienes el aparatito de Apple TV, ahí está. Tengo una computadora. Si tienes, puedes entrar a Apple TV. ¿Ponto com? Ajá, no sé cómo sea la dirección y ahí lo puedes ver. Creo que lo puedes ver también en... Bueno, todos los dispositivos puedes descargar la aplicación de Apple TV. A ver, Arturo, yo tengo Android y una laptop Mac. Me parece que en Android puedes bajar la aplicación. ¿A poco? Creo. Pero tienes una Smart TV. En los Smart TVs no puedes bajar aplicaciones. Sí, en algunas Smart TV. En Rock o en todas estas está Apple TV. No entiendo bien cómo está funcionando el asunto porque cuesta 69 pesos la suscripción, pero a la hora de que entras a ver el catálogo está toda la mezcla de catálogo de iTunes. Entonces hay cosas, la mayoría están a la renta. Entonces no sé si nada más es pagar 69 pesos por estas series que están estrenando o qué. Está como un poco ahí raro el asunto. Pero The Morning Show a mí me está gustando mucho. Entonces véanla y pues ya platicamos la semana que entra. Y también están las películas de Buñuel en la Cineteca. Las están pasando ya hasta en 35 milímetros. Están bien padres. Por la exposición. Sí, ya vi dos este fin de semana y vienen Los Olvidados el miércoles. Ah, pues hoy, porque hoy es miércoles. Ah, no, hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles, entonces hoy sale Los Olvidados. Con un Buñuelo. Nice. Y ya, adiós. Bueno, córrele. Adiós a todos. Bye. Pero, ¿y entonces qué estaba diciendo de Doctor Sleep? No, estaba hablando ella de algo. ¿De Stephen King? ¿De Stephen King? Ah, no, que se me hizo, bueno, obviamente Doctor Sleep es la secuela del libro. Sí. La segunda parte del libro la escribió como 10 años después. Ah, sí, ¿cuándo escribió Doctor Sleep? No, mucho más. Mucho más, como 20. Sí, no, el sí. Ah, no, más. El libro es de como 2014. Sí, es hace poquito. No, es 2009. En 2009 empezó a hablar de que quería escribir de una secuela al Resplandor y la acaba de publicar hace poquitito, hace un par de años y se empezó a trabajar en la película, pero Warner no dio luz verde sino hasta después de It, del éxito de It, que empezaron a ver que... Fíjate que lo que está haciendo Warner, a diferencia, por ejemplo de... Es de, perdón, es de 2013. El libro se publicó en 2013. Mira, lo que está haciendo Warner junto, creo, junto con Universal, que Universal tiene a Blumhouse, pero a diferencia de Paramount o el extinto Fox, y no se hable de Disney, o sea, Warner está haciendo muy buenas cosas por el terror, o sea, por el género. Tiene el conjuro, tiene toda esta franquicia del conjuro y el universo, lo que quieras. Tiene Annabelle, etcétera, tiene It, tiene ahora estos títulos de Stephen King que pueden ahí retomar y todo. O sea, como que sí lo está, o sea, sí está considerando y sí lo toma muy en serio el género. ¿Y eso está bien? Sí. Sí, está bien. Y a mí sí me dejó muy impresionada Mike Flanagan con The Haunting of Hill House, que fue la serie de... Se estrenó el año pasado, ¿no? En noviembre. Y yo pensé que sí iba a estrenar la segunda temporada este noviembre y me decepcioné al saber que no. Es 2020, pero no se sabe todavía qué fecha. Sí, como Netflix es, ya sabes, lanzó un tráiler y es disponible mañana. Sí. Sí, el problema es que te avisa con poco tiempo de anticipación. Que este fin de semana se estrenó The King, la de Timmy Chamalet. Timothee Chamalet y Robert Pattinson. Ah, que dicen que no está tan padre, pero que ellos dos lo hacen bien. Pues no sé. Sí, y yo sí me quedé muy impresionada con esas exploraciones que él hacía como de la casa embrujada. And Hill House. O sea, de la mitología de la casa embrujada y más bien como la dirección o hacia donde creo que debe de estar, que es que todos somos casas embrujadas y más bien un fantasma. Todos tenemos fantasmas y que los fantasmas que nos atormentan son recuerdos, son remordimientos, son deseos de que algo hubiera sido de cierta forma que no fue así. Y de eso se trata The King of Hill House y a mí me dejó muy impresionada. Entonces, como que sabe mezclar estos viajes existenciales con unirlos como a los elementos más primarios del género o subgénero de terror. En este caso eran las casas embrujadas. Entonces, me gusta, o sea, como que sí le tengo fe. Sí, y aquí también quien lo hace muy bien es la niña. No recuerdo el nombre de la actriz, que en el libro también me decías que es exactamente igual. Es una niña quien tiene este poder del resplandor. Pero sí creo que hay que ver la película de Kubrick como tenerla fresca o tener fresca como es toda esta mitología de estas personas que tienen este poder de The Shining. O sea, ¿no sirve si acabo de ver Ready Player One en donde se meten a la película? Pues un poquito. No, creo que, ¿sabes qué? O sea, sí, no sé si, no sé, o sea, porque sí, en Ready Player One, quien nos acuerde, pues estos personajes se meten a la película de The Shining. Creo que está mucho mejor el diseño de Ready Player One del hotel que en Doctor Sleep. ¿Sí? Sí. Y mira que es digital. Es que Steven Spielberg está... Híjole. Claro, porque recrearon el Overlook Hotel, ¿no? Para algunas escenas. Para algunas escenas de Ready Player One. Me parece que solo usan la de la sangre en el elevador. Esa es la original, ¿no? La del elevador. Sí usan una original de la película. ¿En Doctor Sleep o en Ready Player One? ¿En Doctor Sleep? Sí. O sea, sí hay una parte... Ah, bueno, y es que además así empieza también la película. O sea, empieza con este Danny en el triciclo. ¿Ah, sí? Esa es la escena que retomaron de la película. Es la escena que retomaron de la película, pero el niño es otro. O sea, es... Oh. Y es esta onda de... ¿Qué es como con Terminator? ¿Qué tanto ya estamos acostumbrados? O queremos ver a... Ah, sí, es una película viejita. Entonces, queremos ver al actor rejuvenecido. Sí. O queremos el recurso que se ha usado por años y años y años en cine, que es personas que se parecen al actor. Híjole, no sé. Es que sí está interesante la idea de rejuvenecer a todos, pero también es un poquito de... O sea, no sé. Lo que sucede es que te saca... O sea, te saca de la ficción. Siento que inevitablemente te saca de la ficción y es un recordatorio doble. O sea, tienes que trabajar doble en tu suspensión de incredulidad. Ahorita, pero... Cuando ves a alguien que no es el actor que era. Siento. O sea, si de por sí tu mente a la hora de ver películas trabaja para suspender la incredulidad. O sea, the suspension of disbelief. Para que te puedas meter a la ficción. O sea, eso es algo que sucede en tu cerebro. Siento que cuando pasa esto de que ves a otro actor que no es el mismo de la ficción. O sea, es el doble recordatorio de que lo que estás viendo no es real. Ah, yo pensé que ese argumento lo estabas usando para... Cuando están rejuvenecidos. Para rejuvenecimiento. No, o sea, siento que no usarlo, o sea, como que tener otro actor, te está recordando doblemente. O sea, como subrayando con marcador la película. De que no solo lo que estás viendo ahorita no es real, sino que tampoco lo que viste anteriormente era real. Tan no es real que ahorita es otra persona, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, antes... O sea, a mí me pasa eso. Antes, o sea, era un recurso que se usaba, ¿no? Indiana Jones creo que tiene... O sea, que empieza con el joven, ¿no? Creo que es la dos o la tres. Sí, creo que sí. Que es como un Harrison Ford jovencito. No, claro, se usa, pero a mí me pasa eso. Unbreakable tiene así como un flashback donde usan un actor muy parecido a Bruce Willis, donde incluso hasta se está quedando, entre comillas, pelón el actor. Y lo ves y dices... O sea, creo que sí, también tiene mucho que ver con cómo tú estás comprometido con la historia. Si estás ya muy comprometido con la historia, igual le dices, ah, bueno, sí, usaron otro actor. Pero, ¿qué tal hubiera estado Looper, por ejemplo, con un Bruce Willis joven en lugar de Joseph Gordon-Levitt? Ajá, o sea, si no... No sé, ahí, cuando hay tanta... No sé, ahí sí, no sé. No sé. Sí, pero aquí es cómo vas a usar a... Cómo vas a rejuvenecer a esta Shirley Duvall si ella... O sea, tienes que pedirle permiso porque si está muerto, pues... De todos modos hay que pedir permiso a la gente que tiene los derechos de él. No, pues sí, ella tendría que actuar. O sea, ¿no? Si lo vas a rejuvenecer, tienes que hacerlo en postproducción. Pero es que también sucede que ya hay tanta diferencia de edad que ya... Que ya, no. Como Carrie Fisher, ya da igual que sea ella, o sea, una que se parece porque, pues... Sí, claro. Es como en Blade Runner, que rejuveneceron a Shawn Young. Ajá. Y era otra actriz. Creo que usaron algunas cositas de Shawn Young, pero pues también era muy diferente ya. Sí, pues es que ya... Yo creo que depende de la historia porque no me hace tanto ruido cuando estamos viendo la secuela y entonces estamos viendo a alguien que está mucho más grande y es interpretado por otro actor. Siento que ahí sí puedes hacer como... O sea, hay tanta diferencia de edad que da igual. Cuando ya viste algo con cierto actor, ahí es donde me hace... comienza un poco de ruido. Sí, si fuera otro Jack Nicholson ahorita en... O sea, si la secuencia es Best of Shining y luego entras a ver Doctor Sleep, pero el actor es diferente, sí te podría hacer como... Sí, te brinca. Sí, sí, sí. Sí. Y por ejemplo, otra cosa que a ti te va a gustar, o sea, la película no es de terror como tal. O sea, es una atmósfera total y absolutamente lúgubre, ¿no? Y te mantiene pendiente y... Ay, ¿qué va a pasar? Pero así que allá hay sustos de Boo. No hay nada... ¿No hay Boo? Eso me gusta. O sea, no, porque en The Shining tampoco es que sea una película de terror como tal. Hay un par de brincos, pero sí no. Ajá, o sea, tienes a este Jack Nicholson con el hacha y todo y estás súper tenso, pero ya sabes que estás ya en el terror. Más bien yo diría, si es una película de terror o de horror... Es pesadillesca. Lo que no es es una película de espantos o de sustos. Sí, sí, sí. O sea, no es el conjuro. O sea, pero estás en una pesadilla. ¿Estás en una pesadilla? Sí, pero no hay el... Te voy, ¿sabes? O sea, no te brincan cosas. ¿Qué? ¿Hunting of Hill House? Poquitas. Sí hay, pero son pocas. ¿Hunting of Hill House tampoco tiene... ¿Cuál? ¿Hunting of Hill House tampoco tiene... No, muchos brincos así, no. Pues muchos brincos, no. No, o sea... Es una atmósfera así muy, muy densa. Tiene un par de cosas con la mujer colgada que sí me espantaron mucho, pero me espanta el concepto. Ajá, exacto. No el brinco. No el brinco, sino el concepto de que ella... Digo, no sé si no la han visto, espero no hacer spoilers, pero el concepto de que ella se esté viendo ahí ya es como... Es que a mí lo que no me gusta de las películas de terror tradicionales son literal los brincos. No me molesta que me asuste la atmósfera y todo. No me gusta que me brinquen cosas, me caen muy mal. Te brincan así. Sí, ahí sí, ahí sí, pues sí. Y eso sí, pero eso sí, vayan con... Acompañados. Acompañados, vayan con Dios, que dura dos horas y media la película. Mira, lo pueden usar como entrenamiento para The Irishman, que dura tres horas y media y ya pasaron, ya están publicados los cines donde va a estar. ¿Cuál es la película? Bueno, creo que esa sería como buena pregunta. ¿Cuál es la película más, de mayor duración que has visto en el cine? Tú The Irishman, ¿no? Seguramente. No sé cuál dura más, si esa o King Kong. O El Señor de los Anillos. King Kong dura tres. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, dura tres horas veinte el corte normal. No creo que sea buena pregunta de la semana porque todos van a contestar lo mismo. Alguna de esas. No, quizá. ¿Algo de terror? Nadie va a haber visto así Shoah. ¿Velatar? ¿Algo de Laf Díaz? ¿De Laf Díaz, La Flor? ¿El Caballo de Turín? ¿El Caballo de Turín? ¿Satán Tango? Bueno, puede ser algo de terror. Algo de terror, puede ser también. Este, ¿qué más hay esta semana? ¿O qué más vieron? ¿O qué más? Creo que no hemos hablado de, bueno, Penny y Penny ya la vio también, Modern Love. ¿Y tú ya la viste? Ah, sí. Yo vi hasta acá, no vi los últimos dos, pero vi los primeros, antes de los dos. Este, no, tú habías dicho, Sergio, que empezaba muy bien y de repente se te caía. A mí no se me cayó, no se me hizo ninguna genial, pero la sentí bastante consistente. O sea, de hecho, la primera se me hizo muy equizona, pero de la segunda en adelante ya más arribita. A mí me, a mí hubo que me gustaron, hubo unos que me gustaron más que otros y hay algunos que sí me llegan como a una parte, pero identifico qué parte es y es una parte problemática, que es la del amor romántico. La de la noción del amor romántico, que es muy, muy problemática y es muy, está muy viciada y provoca muchos males sociales, pero entonces a esa parte, o sea, mi parte de la fea más bella, ¿te acuerdas que me gusta la fea más bella? Que es muy consciente de que, o sea, si fuéramos intensamente en mi cabeza, hay una parte que es súper cursi y súper amor romántico y ella sabe que no está tan bien y tiene que ir a terapia y tiene que deconstruirse, pero no puede evitar que le gusten ciertas cosas cursis. Y a esa parte le gustaron varios, pero fuera de esa parte como medio culposa, la que más me gustó fue el que trata temas de salud mental, que es el de Anne Hathaway. Anne Hathaway. Y también el de, o sea, como que sí hay un poco de eso, porque también incluso el que está protagonizado por Sofía Boutella, que es el del chavo que se queda en el hospital, bueno, tienen, están como en su segunda cita y tiene que llevarlo al hospital porque tiene un accidente y que él habla como de que le dan ataques de ansiedad, etc. Como que me gustó que la serie tuviera un poco de la salud mental, o sea, los problemas de salud mental y cómo afectan, cómo afectan la vida y cómo estar conscientes de ello no te hace menos, o sea, que es bueno estar conscientes de ellos y trabajarlos y sobre todo ser abiertos con eso. Es como el mensaje de ambos capítulos, como justamente no estar consciente de tus issues mentales te vuelven alguien muy tóxico y a esta sociedad la vuelven muy tóxica si no existe una cultura de salud mental y de que hay que ser abierto con esas cosas y expresarte y buscar ayuda, sin pena, sin nada de eso. Y eso es lo que me gustó mucho del, del de Anne Hathaway. Del de Anne Hathaway. El de Dev Patel me gustó, pero ese sí me gustó a esta parte súper cursi. Sí, claro, claro. De amor romántico, etc. Lo vi más flaquito. A mí yo creo que el que más me gustó fue el de Dev Patel, o sea. Dev Patel. Sí, pero de nuevo, sí, o sea, yo sí quiero, no, ninguno me pareció la gran cosa, o sea, me da coraje que sean, porque John, John Carney. John Carney, sí, es John Carney. Es el que desarrolló esta serie, escribió y dirigió varios. John Carney es el de Once. Sí. Once es una de mis bibliotecas ahorita de la historia. Y este... Y el de Begin Again. Y el de Sing Street. Sing Street. Y ninguno me pareció a la altura de ninguna de esas tres, especialmente de Once. Entonces, eso me dije como que chale. Pero, y lo que sí también, muchos, si no es que todos, me recordaron muchísimo a Woody Allen. O sea, no podía yo, ninguno vi sin decir, sin que una parte de mi cabeza irracional pensara que estaba viendo algo de Woody Allen. Ajá, y eso me lleva a pensar nuestro concepto de modern love. Está muy Woody Allenizado. Sobre todo en Nueva York. O sea, es que el hecho de que sean personas que están hablando en Nueva York y nada más con eso, siento que es Woody Allen. O sea, entonces sí, sí me recordó muchísimo. Me gustó lo del amor en la vejez, que es el último capítulo. Pero siento que se pudo complejizar un poco más en las historias. Me decías, ¿no? Creo que no viste el de la niña esta que estaba enamorada como de su papá. Me lo salté porque me escribiste una cosa que me perturbó un poco. Sí, sí es medio perturbadora. Sobre todo si se trata sin como, dependiendo del enfoque desde el cual se trate, pero sí me perturbó lo que me contaste, entonces me lo salté. Sí, para quien no sepa, es una chica que está como en sus veintes y empieza a ver en una junta de trabajo a un señor, ya como en sus cincuenta y cinco, y empieza a pensar así, ay sí, él es su cabello canoso, está muy guapo, no sé qué, le faltan patitas de gallo, le falta esta pancita medio sexy, no sé qué. Sí, es como un papá sexy. Y lo empieza a ver así como, ya después ahorita analizando el capítulo, el episodio, ya después pensaba que era como una niña, tal cual como cuando una niña va a acompañar a su papá a trabajar, la niña ve cómo su papá está trabajando, así estaba la chavita, viendo cómo estaba trabajando el señor, y entonces el papá, ay, hola, ¿qué haces? O sea, porque el episodio es, la chavita, ella no tuvo papá como desde los diez años, y lo que quiere es un papá, entonces, y él la invita a cenar, ella accede a ir a cenar a su departamento. Y ella confunde eso con romance. Exacto, él le dice, oye, ven, vamos a acostarnos a mi cama, y la tapa, y están platicando, o sea, la verdad es que no sabes qué sentir, porque dices, ay, qué lindo por ella que está teniendo a su papá, pero a la vez dices, pero él está enamorándose de ella, no, sí, es muy raro. Sí, a mí me hubiera gustado que romantizara menos el concepto del amor, o sea, porque estamos hablando, porque se supone que están basadas en historias reales que le llegaron a The New York Times a esta columna, Modern Love, que así se llama, Modern Love, y seguramente hay muchos matices que las hubieran hecho más humanas, más complejizadas, más, sí, o sea, como más complejas. ¿Qué va a haber temporada 2? Ah, sí, ah, bueno, pues hay muchas historias, claro. Me hubiera gustado que no estuvieran tan romantizadas y que el concepto del amor romántico se cuestionara un poquito más, o no sé, como algo, o sea, digo, todos nos enamoramos, y todos tenemos relaciones románticas, etcétera, pero sí lo sentí como un poco todavía muy romantizado el asunto, y no sé, como que ya no sé, eso me hace ruido, y obviamente tengo una parte súper cursi, a la que eso le sigue, ¡ah! ¿no? No, creo que todos. Todos tenemos esa parte, pero ya identificas que, pues quizá está padre como tener historias como más complejas, que muestren el amor como en todas sus facetas, o con todos sus colores, eso me hubiera gustado, en lugar de que esta serie agarre las historias de la vida real, que seguramente son mucho más matizadas, y las ficcionalice de forma para que otra vez se encajen en el molde del amor romántico que nos gusta ver en las comedias románticas de Hollywood, que siento que ese es el proceso, o sea, siento que eso es lo que pasó, y obviamente también son historias que la gente cuenta, y la gente las cuenta a su manera, y las recuerda a su manera, etcétera, pero sí me hubiera gustado que se complejizara más y se romantizara menos. No sé, yo, o sea, a mí Once, por ejemplo, se me hace súper cursi y todo, pero... Pero Once es preciosa, y también te muestra el amor en todas sus facetas. Creo que por ahí me hubiera gustado más algo, porque Begin Again es mucho más cursi y mal. Se parece más a Begin Again esto que a Once o Things. Claro. Sí, exacto. Oye, y yo le comentaba, Iván, no sé si tú estés familiarizada con el trabajo de Emily Dickinson. No, no tanto como me gustaría. Ella se estrenó en una serie con Hailey Stanfield en Apple TV, de la cual igual no vamos a hablar ya cuando hablemos mejor de la serie de Jennifer Aniston. Le decía a Iván que vi dos episodios, Dickinson se llama así la serie, es dirigida por David Gordon Green, el mismo que ya está haciendo The Righteous Gemstones en HBO, el mismo que hizo Halloween, y el mismo que ha tenido una carrera, pues, extraña. Sí, es extraña en el sentido de que hace cosas como All The Real Girls y como George Washington, son con las que empezó, muy independientes, muy de Sundance, y de repente hace Halloween. Pineapple Express. Y su sentido del humor a mí no me gusta porque es Pineapple Express, tiene, 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 hace mucho. Your Highness, Your Highness es horrible. Your Highness, hace mucho con este, el de Righteous Gemstones. Sí, no recuerdo. Danny McBride. Danny McBride, etc. Sí, sí, entonces a mí no me encanta el sentido del humor, pero... Pero Dickinson es esta serie que retrata la vida de Emily Dickinson cuando ella era joven, cuando ella era chavita, y es también, o sea, todo es producida, o sea, producida y escrita en su mayoría por mujeres. El único hombre, digamos, es el... Pues sí, eso está medio, medio raro. Pero el lenguaje también, el lenguaje es raro, es raro y lindo porque empieza con un poema. Todos los, todos los episodios, bueno, comienzan con poemas de Emily Dickinson. Oh. Y más que nada es cómo los está construyendo o lo que la inspiraron para escribir justamente esos poemas, ¿no? Y vas viendo esta historia, ¿no? Y está situada en la época de Emily Dickinson. Está situada en la época de Emily Dickinson, John empieza con su mamá buscándole un... Buscándole esposos, o sea, porque le dice, hoy va a venir este chavito. Así de, no, mamá, no sé qué. Llega y es como su mejor amigo. Así de, hey, John, ¿cómo estás? Y se abraza y todo. Y John así en su papel de, estoy tratando de ver si me caso con esta mujer. Y ella así toda, no sé qué, bla, bla. Lo que le comentaba a Iván es que es muy... O sea, es muy obvia. O sea, es casi, casi empieza a hablar Dickinson sobre... Ah, es que este patriarcado ya me está hartando. Sí, es lo que me temía. Es justo lo que me temía ahorita que estabas diciendo eso. Y, ajá, una de las críticas de, creo que de Entertainment Weekly era, no les extrañes si en la temporada 12 ya va a traer una playera de Forever 21 con una frase feminista. Sí, The Future is Female. The Future is Female o algo así. Es que no sabemos cómo hacer esas cosas. Sí, es too much, sí es too much eso. Y lo que me gustó también es el soundtrack. El soundtrack es como tipo esta Sofía Coppola en María Antonieta. Órale. Que son canciones actuales. Ajá, sí. Aquí también son canciones actuales. Hay rap, hay rock, pop, etcétera. Eso está padre. El diseño de producción está padre. La dirección está padre. Se siente diferente a ver algo de Netflix. Ajá. Creo que en general es como que Netflix ya tiene como este... Algo. Sí, sí. Como que tiene algo. Pero está bien. El estilo Netflix. Lo malo es eso. Lo malo es que sí te mete este como feminismo muy marcado. O sea, como que... Híjole, es que Hollywood no sabe hacer las cosas sutil. Sí, ¿no? Y tampoco... Y te está muy confundido como en sus temas. O sea, como que... O sea, es un poco lo que se ha hablado sobre qué es la female gaze, ¿no? Si la female gaze es que nada más una mujer hablando de cosas de mujeres. ¿No? Si, ah, es que es súper female gaze porque... O sea, la female gaze es poner a personajes tratando de derribar y te explican que están tratando de derribar al patriarcado. Pues tampoco, ¿no? Tener personajes empoderados no es darles una pistola y que hagan lo mismo que los hombres. O sea, no... O sea, tenemos como todas estas confusiones y creo que Hollywood en general tiene esta confusión de... Necesitamos hacer feministas. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un personaje que esté tratando de derribar al patriarcado y, o sea, como que está muy confundido en qué significa tener una mirada más rica y más diversa y más así. Más bien, solo es contar historias desde otro lado. Que me da miedo ahí. Realmente el female gaze es contar historias desde otro lado que no sea el mismo lado, desde donde siempre se han contado. Eso es... Pero, pues, estamos confundidos. O sea, de ahí me da miedo Mujercitas. No, pero es Greta Gerwig. Sí, pero no sé, en Mujercitas... Yo no lo he leído, pero en Mujercitas hay muchos diálogos que digas... O sea, hay así diálogos como de... Ay, me encanta... Porque en Dickinson hay así de... Ay, es que no podemos votar y me encantaría votar. O sea, como... O sea, como... O sea, que sí es... Muy a propósito. Muy a propósito. O sea, es a lo que voy. Que haya diálogos en Mujercitas que sí estén así como de... No creo. No, no, no creo. No, no. En el libro no se siente así. El libro, de hecho, es... Claro, porque fue escrito... Sí, no. El libro es... O sea, no. No pasan esas cosas. Que Greta Gerwig... O sea, o el equipo de Greta Gerwig o los diálogos. O sea, alguien... Ay, no, pero ponle aquí algo... No creo. Algo trans. Algo trans. Algo trans. Oigan. Ay, sí, es que Hollywood está muy confundido. Está muy confundido en sus miradas. Y vi también este fin de semana Capitana Marvel. Y sí, obviamente ves algunos diálogos puestos así como... Claro, como lo último de Marvel que a mí nunca se me va a olvidar de... Que juntó a todas sus heroínas en el minuto último de la batalla para... Ay, nosotros no se preocupen. No necesitamos ayuda. Nosotras podemos. Y tú... No, ya, ¿sabes qué? Es que si no lo hiciste en 20 años, déjalo así. O sea, mejor en la próxima historia ponte a la tarea de poner directoras, buscar... Pero ahorita déjalo así. Déjalo así. Déjalo así. Está bien. Está bien. Oye, la semana pasada preguntamos que cuál había sido... Para que tú contestes tu disfraz. Que te hayas disfrazado tú. O sea, no que hayas visto, sino tuyo. Ajá. Favorito de todos tus Halloween. ¿Te has disfrazado alguna vez de algo que te haya gustado mucho? Me gustó mucho que una vez me disfracé de gitana. Ok. Estuvo muy divertido. Todavía tengo esa falda. Es que, sobre todo, porque todavía uso ese outfit. No era tanto un disfraz. Lorenzo Valdés nos dice, cuando yo era niño, yo tenía un disfraz de Harry Potter que me puse varias veces. Me encantaba ese disfraz. Todavía tengo mi varita y mi snitch dorada, pero no puedo encontrar el resto del disfraz. Y Ericsito, pues, de los muchos disfraces que me pusieron, les comparto el menos vergonzoso. De verdad que no entiendo cómo mi mamá me vistió de tantas cosas. Y bueno, ahora se queja de que me encanta hacer el ridículo. Me disfrazo de Goofy. Ah, no. Me disfrazó de Goofy, de vampiro y otras cosas. Les comparto fotos de las únicas evidencias que me atrevo a compartir. No se están mostrando. Aquí está. Aquí las puedes ver. Este es Ericsito y de Conejito. Fue Conejo. Tú, Checo, ¿tuvieron un disfraz ridículo? Ridículo no, pues allá me disfrazé de varios. De Jack Torrance, de Alex, de la iglesia. De Alex de la iglesia. De la iglesia, órale. Vengo de Alex de la iglesia. No, de Alex, de Naranja Mecánica. De Scream, también me vestí el de Scream. ¿De Ghostface? De Ghostface. Yo, el de El Acertijo, que todos mis amigos se burlan mucho de mí, siempre que pueden. Por ahí tengo la foto, un día se las enseño. Y de YouTube tengo aquí los comentarios. Dice TheMightini. ¿Qué onda con el loop al final? ¿Mensajes subliminales? ¿Cuál loop? Ah, caray, fue sin querer. No, era un mensaje subliminal totalmente. Averígualo. Dice Yael Melgoza. ¿Por qué no hablaron de Hustlers? Yo quiero decir que es una de las mejores sorpresas del año. Oye, sí. Y JLo está increíble. ¿Ustedes qué opinan? No hemos hablado de Hustlers. Es que no la hemos visto. Hay que verla. Por cierto, hizo falta la Angélica, voz de Penny. La Angélica. Un saludo a todos. Espero hagan otro podcast en vivo en Ciudad de México. Sí. Pedro Soto. A mis 33 años jamás me he disfrazado, aunque siempre me interesó disfrazarme de el Lich de Hora de Aventura. Ahora que tengo un hijo de un año guardado. No, guardado en un cajón. Guardado en un cajón. Ahora que tengo un hijo de un año, guardo la esperanza que algún día disfrazarnos juntos. Sí, disfrazas de junto a tu hijo. Ah, puedes disfrazarte ya. Sí, exacto. Este Neil Patrick Harris siempre lo hace con su familia. Lo que puedes hacer es disfrazarte tú y el niño del mismo personaje, pero en diferentes edades, así de bebé y de grande y así. Ah, ¿qué tipo de personaje sería ese? Puede ir de Ant-Man. ¡Ant-Man! De Ant-Man. ¡Claro! ¡Ay, no manches! Está increíble ese disfraz. O de Benjamin Button. O de Benjamin Button. Está increíble ese disfraz de Ant-Man. Tú de Ant-Man grandote y el de Ant-Man chiquito. No, no sé si tienes esposa o tu pareja. Si es más bajito o bajita que tú. Puede ser Ant-Man. Puede ser Ant-Man cuando crece. No manches, es un gran disfraz. Ya se acabaron los Halloween. ¿Por qué no pensamos en esto antes? Dice Tainoco Rivera, de Gorila. Es que el caos siempre uso y el que más me gusta. ¿A dónde mando mi pack de fotos de Gorila para puntos extra? Juan García, que tenga 15 años, no la hace niña. Minuto 505. Es un adolescente. Referente a la película de Día de Muertos. Ah, de que es una niña de 15 años. Ah, la de Día de Muertos. Y que no te gusta la peli, está bien, Arturo. Hay gusto para todos. ¿Qué es peli? Explícame eso, no entendí. Ah, y gracias por leer mis comentarios. Eso es del podcast anterior, Checo. Oiga, perdón. A los 15 años sigues siendo una niña. Pues sí. Sí, eres un adolescente, pero sí, you're basically a child. Daniel Sensei. Terminator Dark Fate divide mucho al público. Unos la aclaman y otros la odian por entrarle a la onda feminista que está tan de moda. A mí me encantó, pero para ser sincero, las de Terminator me han gustado, excepto la 3. Esa sí es una mamada. Yo me disfracé de Dwight Schrute. Oh, y ese es un gran disfraz. Pero como nadie ha visto la serie, pasé desapercibido. ¡No! Aquí habría sido celebrado. Yo vi un meme así de, oigan, pero sí van a venir desfrazados todos a la oficina, ¿verdad? Sí. Y era así un chavo nada más vestido Joker de Joaquín Phoenix. No. Y era el único. Y Vero H. Marín. Me disfracé de Elliot en mi primer año de universidad y las personas me ubicaban por eso. Y mandó una foto. ¿Quién es Elliot? ¿Elliot es el de E.T.? Elliot es el de E.T. Y mandó la foto. ¡Ah, qué padre! Oye, pero está increíble tu disfraz. Yo nunca fui tan creativa. Es que yo me disfracé de bruja. Dijiste que de gitana. Pues sí, pero tampoco fue tan creativo. ¡Ah, está padrísimo! Te ves increíble, Vero, Marín. ¡Qué envidia! Y aparte, ese es... ¿Cómo hizo a E.T.? Es en un guacal de plástico. ¿Pero es un dibujo? ¿O es una impresión? No. O sea, a E.T. ¿Es un E.T. de verdad? Ah, sí, parece un E.T. impreso. Impreso. Bueno, que nos diga. Sí. Tal vez consiguió un alien de verdad. Está padrísimo. Sí, está muy padre. Me gustó mucho. Y ya, esos son los comentarios. Muy bien. Pues vámonos entonces. Gracias por escucharnos ahora, Arturo. Ya se fue hace mucho. Les recuerdo que ya pueden entrar a elcolecto.com, es con doble L, y conseguir cosas de cine premier y coleccionables de todo tipo. Hay cosas de anime, de superhéroes, de Funko Pop, y cosas de cine premier. Pueden comprar playeras y libretas y gorras, me parece. Y está bien padre. Elcolecto.com, ahí pueden comprar sus cosas. Sí. Y vámonos entonces. Yo soy Iván Morales. Nos pueden seguir en arroba. ¿Pero cuál era la pregunta? Ah, sí, es cierto. No hicimos pregunta del mes. Digo, de la semana. ¿En qué quedamos? Dijimos la de la duración, pero casi que todos iban a ser la misma. Sí, pero te digo que va a ser poquitas. O de Stephen King, lo que más te gusta en general. O sea, ya sea libro o película adaptada o... ¡Uf! Híjole. Acabo de terminar... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Perdón. Tu cosa favorita de Stephen King. Ya sea libro, película adaptada... Acabo de terminar de leer Misery. Nunca he visto la película. Ya la tengo para verla. Este... Pero no, no sería Misery. Fíjate que adaptación televisiva o de película... Digo, es que The Shining es... Ah, es televisivo. The Shining es Kubrick, entonces. Digamos que The Shining es como el de Foul, yo creo. Pero fuera de The Shining, la serie de Mr. Mercedes está bien padre. Oh. Ajá. Yo tengo... Bueno, obviamente The Showshine Redemption sí está como en el número uno. Pero de televisión hay una serie que no sé si... O sea, es como más oculta. Ajá. Que se llama The Langoliers. Ah, caray. Y la serie está... Más bien, la idea está padre porque se trata de... Es un vuelo tipo Lost. Es un vuelo en un avión y despiertan en el vuelo, pero ya solo hay como ocho personas en el avión. ¡Ah! Y descubren como que lo que sucedió... Que no es spoiler porque es una miniserie tipo It, de dos episodios largos de dos horas. Ajá. Lo que descubren es que como que se adelantaron en el tiempo. O sea, están como... Este avión cruzó una barrera del tiempo y están como tres horas adelante. Por eso todos desaparecieron, porque ellos se quedaron en el presente. Ellos están en el futuro unas tres, ocho horas. Una cosa así. Tres horas adelante. O más bien, creo que se quedaron atrás porque lo que viene detrás de ellos es la nada. Y la nada los... La nada está comiendo todo. ¿Y es de Stephen King? Es de Stephen King. ¡Órale! Si pueden ver, es The Langoliers. Está medio... O sea, tiene cosas chafas. Pero suena padre. Suena padre. Y sí, está padre. Yo estoy pensando... Creo que a mí me gusta... Bueno, The Showshank Redemption también me gusta. The Green Mile es de... The Green Mile es de él. Cuenta conmigo. Que son las historias que son como menos de terror. Stand By Me. Me gusta mucho. Creo que esas. Sí. Justo el lado más humano. Y 11-22-63, la de Kennedy. Con la... El libro está bien padre. Y la adaptación de James Franco de J.J. Rams no está nada mal. ¿Es cuánto? ¿Es una miniserie? Es miniserie, pero son... Sí son varios. Creo que son nueve o diez episodios. Pero sí este... Sí es nada más eso. Está bien padre. Ay, Carrie. Carrie. Carrie también está padre. ¿No tiene historias románticas él? No, ¿verdad? Pues no, no como tal. O sea, nunca le ha entrado como al... No, no como tal. Mi comedia, obviamente, ¿no? Pues no. Y tiene partes chistosas, pero sí no. Stand By Me también tiene partes chistosas. Sí, pero no tal cual. Bueno, ahora sí, vámonos entonces. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales. Y síganos en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere, con la E al final, en Twitter, Instagram, Facebook, en todos lados. No se pierdan los viernes, Hijos del Averno. Sí, que ya regresamos. Ahí siguen ya. No sé si ya subió Arturo toda la temporada de Friends de la segunda temporada, pero si no, al menos hay muchos. Y el lunes... ¿Qué? Ah, Seinfeld. También Seinfeld, un episodio a la vez. Y listo. Y vámonos, despídense ustedes. Yo soy arroba Checoche. Y un saludo a Stanley Kubrick, hasta el más allá. Yo soy arroba Pene Oliva. Y ya nada más quiero recordarle a todo nuestro bonito público, Podescucha, que esta semana está lo mejor del FICUM. En distintas sedes, Oasis Coyoacán, Cine Tonalá, en el audio-videorama, creo, de Parque Hundido. En Cinepolis Diana, en Cinepolis Universidad. Cinepolis Diana, Cinepolis Universidad, en el Cinema Ifal. Están pasando, por ejemplo, las de Añez Varda, aunque creo que ya fue este fin de semana. Entonces, de aquí al 9, tienen como varios lugares al 10, que pueden ir a, pueden checar la cartelera y tal cual en Cinepolis. Y busquen, si pueden, ya no soy aquí. Ya no estoy aquí, que fue la ganadora. Ya no estoy aquí, que está increíble. De verdad fue mi favorita en Morelia en años. Búsquenla, si está por ahí, véanla. No se van a arrepentir. Sí, no, la verdad es que la selección está padre. O sea, está, bueno, algunas ya se van a estrenar pronto como Knives Out, que se estrena en diciembre, pero bueno. Está Hidden Life de Terrence Malick, que se estrena hasta el próximo año, por si quieran adelantarla también. Está la hermosa Portrait of a Lady on Fire. Esa, por ejemplo, está en Oasis Coyoacán. Y hay algunas como de Robert Redford, como All is Lost, Todos los Hombres del Presidente. Está muy buena la selección. Entonces, pues, vayan, dense una vuelta por las funciones. Está toda esta semana. Entonces, sí, si no hay algo en la cartelera que les llame la atención, está, como dijo Artur, están las películas de Luis Buñón en la Cineteca, pero también está a lo mejor del FICOM en diversas sedes. Y ya, listo. ¿Su nombre? Yo soy arroba Penny Oliva. Y pronto cine premier, impresa. Eso, adiós. Eso, adiós. Eso, adiós. Eso, adiós. Eso, adiós. Eso, adiós. Gracias.